En la conferencia de prensa del 2 de mayo, el general Gustavo Vallejo informó sobre los avances que se están realizando en el sur de México a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El general destacó que serán 558 kilómetros de vía férrea en los que ingenieros de la Sedena estarán trabajando en la región sureste del país, además de que están a cargo de la remodelación del aeropuerto de Chetumal, la ampliación del aeropuerto de Palenque y la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto. Destacó que el tramo 5 sur del Tren Maya está ubicado en una zona de mayor afluencia turística que iniciará desde el aeropuerto internacional de Cancún donde se ubicará una estación y finalizará con la estación Playa del Carmen. Asimismo detalló que serán 43.6 kilómetros de doble vía electrificada sobre un derecho de vía de 60 metros de ancho, además de que informó que la construcción de la estación Cancún su edificación está a cargo del grupo ICA y la de Playa del Carmen por Grupo México, mientras que la de Puerto Morelos le corresponde a la Sedena. Durante la conferencia en Palacio Nacional, el general Gustavo Vallejo indicó que el Tren Maya estará terminado en diciembre del 2023 y antes de que sea entregada la obra, se realizarán pruebas sobre la operación. Detalló que por el momento en los tramos que corresponden a la Sedena se están instalando los campamentos, también se está habilitando los accesos para realizar todos los estudios y así obtener los trazos definitivos. En el caso del tramo 6 se mencionó que conectará con el Aeropuerto Internacional de Tulum y el de Chetumal, pasando de forma paralela por la carretera 307 y las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que será de doble vía electrificada con 252.66 kilómetros de longitud. El tramo 7, que es el que tendrá mayor flujo de mercancías, será una vía sencilla sin electrificación con 256.17 kilómetros de longitud. El trazo propuesto será paralelo a la carretera federal 186. El general añadió que el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto se construirá sobre un terreno de 1.200 hectáreas y tendrá una capacidad de atender a 4 millones de pasajeros al año, por lo que contará con una base militar y con la pista más grande y de mejor calidad del sur de México, convirtiéndose en el segundo aeropuerto más grande de la región. Además se integrará con el sistema carretero actual y con el tren Maya que se encuentra en construcción, en donde se proyecta que ambas obras terminen en diciembre de 2023. Para el Aeropuerto Internacional de Chetumal se informó que se trabajará en equipar la torre de control, remodelar el edificio terminal y el umbral de pista. En el caso del Aeropuerto Internacional de Palenque, se realizará la construcción de una terminal de combustible, zona de hangares, la ampliación de la plataforma de aviación general, entre otras obras. Muy buenos días a todos. Por mandato presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva en el esfuerzo de construcción del tren Maya, participando en la materialización de los tramos 5 norte, 6 y 7, para un total de 558 kilómetros. Adicionalmente, ya con nuestra presencia en el sureste, Sedena está a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum, de la remodelación del Aeropuerto Internacional de Chetumal y la construcción de infraestructura adicional para el Aeropuerto Internacional de Palenque, que serán futuros activos de la empresa Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica Sociedad Anónima de Capital Variable. Por lo que se refiere al tramo 5 norte, este tramo es el de mayor afluencia de pasajeros sobre gran parte de la Riviera Maya. Inicia a nivel de superficie en la parte sur del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde conecta con el tramo 4, que está a cargo del consorcio ICA, y termina también a nivel de superficie al norte de Playa del Carmen, donde conecta con el tramo 5 sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, a cargo del Grupo México. Se trata de una vía doble electrificada con catenaria de 43.6 kilómetros de longitud sobre un derecho de vía de 60 metros de ancho. Va a nivel de superficie y tiene una habilidad lateral de mantenimiento. El trazo propuesto es que va paralelo a carretera federal 307, alrededor a 4, más o menos a 4 kilómetros, hacia el interior del macizo continental, sobre predios sin infraestructura. Además está contemplada en este tramo tres estaciones. La estación del Aeropuerto Internacional de Cancún, que le toca al Grupo ICA. La estación en Puerto Morelos, a cargo de esta Secretaría. Y una estación en Playa del Carmen, a cargo del Grupo México. ¿Qué es lo que llevamos actualmente? Bueno, este es el programa de obra. Ya estamos en los estudios de ingeniería, próximos al proyecto ejecutivo. Estamos próximos a iniciar también la construcción. La obra será acabada en diciembre de 2023. Antes habrá pruebas operacionales de arranque. Y durante la operación del propio DEN, también seguirá una fase de supervisión de pruebas. ¿Qué actividades estamos realizando actualmente en este tramo? Ya estamos ubicando nuestros campamentos. Estamos habilitando accesos sobre caminos que ya existen para realizar todos los estudios que marca la ley. Estamos realizando estos vuelos LIDAR, que es un escaneo del terreno con mapa de puntos de precisiones de hasta 5 centímetros para obtener el trazo definitivo. Estamos colocando referencias topográficas, estamos haciendo censos forestales y de fauna. Estamos formulando los estudios previos para el proyecto ejecutivo y la integración del presupuesto definitivo. Ya estamos desplegando maquinaria y tropas del cuerpo de ingenieros en la zona de construcción. Y está en curso la formulación del convenio con Fonatur para la transferencia de los recursos para iniciar los trabajos. Ya tenemos recursos para los estudios, faltan los recursos para los trabajos de construcción. Ahora, por lo que se refiere al tramo 6, este tramo que va de Tulum a Chetumal. Bueno, este tramo en particular tiene la posibilidad de diversificar las comunicaciones entre Tulum y la capital del estado, ofreciendo otra vía general de comunicación. También inicia a nivel de superficie al norte de Tulum, donde conecta con el tramo 5 Sur, que ya les mencioné, que está a cargo del Grupo México. Y termina a nivel de superficie con un ramal al interior del aeropuerto internacional de Chetumal, con conexión hacia el tramo 7, que va de Escárcega-Chetumal y que también está a cargo de esta Secretaría de Estado. También se trata de una vía doble, electrificada, concatenaria, a nivel de superficie, con un ancho de vía de 60 metros y con un camino de mantenimiento. El trazo propuesto inicia aproximadamente a 3 kilómetros al norte de la ciudad de Tulum, conecta con el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum, posteriormente corre de manera paralela a la carretera Federal 307 y finalmente recorre de manera paralela las líneas de transmisión de Comisión Federal hasta llegar al Aeropuerto Internacional de Chetumal. Aquí vamos a tener estaciones en el Aeropuerto Internacional de Tulum, en Felipe Carrillo Puerto, en Bacalar y Chetumal. Y vamos a tener un paradero en el Pueblo de Limones, además de una base de mantenimiento en Felipe Carrillo Puerto. El programa de trabajo es semejante. Ya estamos en la fase de estudios de ingeniería en el proyecto ejecutivo y próximos a iniciar los trabajos de construcción, los cuales deberán de ser terminados en el mes de diciembre del 2023. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Ubicando y construyendo campamentos en instalaciones militares próximas al trazo de la vía, realizando vuelos fotogramétricos para verificar actuales accesos, caminos y núcleos poblacionales. También estamos realizando vuelos LIDAR, esta obtención de mapa de puntos del terreno para tener el trazo definitivo del proyecto. Levantamientos topográficos en instalaciones de transmisión de Comisión Federal en la propia carretera, la colocación de referencias topográficas, la formulación de los estudios previos para realizar el prieto ejecutivo y tener los recursos necesarios. Ya estamos también desplegando maquinaria y personal del Cuerpo de Ingenieros y estamos formulando el comienzo de decoración con FONATUR para la transferencia de recursos. Y nos falta el tercer tramo, el tramo 7. Este tramo es el que tiene la mayor vocación para el movimiento de mercancías y es un medio de integración de todas las poblaciones ubicadas entre Chetumal y Escárcega. Este corredor ferroviario también va a permitir el turismo internacional y nacional también para visitar las ruinas arqueológicas de la cultura malla, incluida la biófera de Calakmur. Inicia a nivel de superficie al sur de Bacalar, como ya lo mencionamos, donde conecta con el tramo 6 y termina en el tramo 1 en Escárcega, en el tramo que va de Palenque a Escárcega a cargo del consorcio MOTA en GIL México. Aquí se trata de una vía sencilla para locomotoras diésel eléctricas de una longitud de 256 kilómetros sobre un derecho de vía ya menor de 30 metros. Va a nivel de superficie, como ya lo mencionamos, también tiene su camino de mantenimiento y el trazo propuesto es que va paralelo a la carretera federal 186 sobre predios laterales a la servidumbre de paso de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí vamos a tener una estación intermedia en el poblado de Expujil y vamos a tener paraderos turísticos en Nicolás Bravo, en el estado de Quintana Roo, en Conguas, ya Campeche y en Centenario, también Campeche, y una base de mantenimiento en Expujil. Igual el programa de trabajo, ya iniciamos con los estudios de ingeniería y el proyecto ejecutivo, próximos a iniciar los trabajos de construcción, que también deberán ser terminados en diciembre de 2023. ¿Qué estamos haciendo? Igual, ubicando y estableciendo campamentos en instalaciones mitarias muy próximas al trazo de la vía. Estamos habilitando accesos hacia los trazos para poder hacer los estudios previos. Igual, realizando estos tipos de vuelos LIDAR para tener un conocimiento total del tipo de terreno y qué tipo de monumentos y objetos encontramos sobre el trazo. Estamos colocando referencias topográficas, formulando estudios previos, desplegando maquinaria y tropas y, en curso de formulación, los convenios de colaboración. Y nos vamos a lo que es la infraestructura aeroportuaria. Aprovechando nuestra presencia en la construcción del Tren Maya, tenemos capacidad, infraestructura, maquinaria y equipo para también participar en esta ampliación y remodelación de los aeropuertos en la península de Yucatán. Hablando del Aeropuerto Internacional de Tulum, del Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, este se desarrolla como un proyecto fundamental para el desarrollo económico de la región, con énfasis en el corredor de Playa del Carmen, Tulum-Chetumal, integrando dicho complejo aeronáutico con el sistema carretero actual y con el Tren Maya en construcción. Adicionalmente, este aeropuerto va a mejorar la oferta de infraestructura aeroportuaria para diversificar la demanda de pasajeros en la Riviera Maya. La conjunción de esta infraestructura de comunicaciones va a detonar el crecimiento turístico, económico y social de la región, potenciando el acceso a mayor número de zonas arqueológicas del mundo maya. Este complejo aeroportuario está ubicado en un terreno de 1.200 etáreas, 2 por 6 kilómetros, al sureste de la ciudad de Tulum, sobre el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el ejido Chuyaché. Ahí lo pueden ver, donde se encuentra ahí el terreno. Después de un amplio análisis entre todas las dependencias de elegir el mejor predio que reuniera todas las críticas ambientales, arqueológicas y sobre todo de resiliencia para que sea un aeropuerto que opere en cualquier condición de tiempo. Este aeropuerto va a constar de un aeropuerto internacional con capacidad para atender a 4 millones de pasajeros anuales. Se convierte realmente en el segundo aeropuerto más grande de la península, además de ofrecer una alta gama de servicios aeroportuarios. Una base aérea militar polivalente que va a fortalecer la seguridad y vigilancia del espacio aéreo nacional, va a auxiliar a la población civil en casos de desastres y va a atender incendios forestales. Adicionalmente, el aeropuerto, como ustedes ven, está separado de la carretera federal 307. Entonces, existirá un corredor comercial y de servicios de 10 kilómetros de longitud, 10.5 kilómetros de longitud, con un ancho de 300 metros que interconecta la carretera federal con el complejo aeroportuario para desarrollar una ciudad aeroportuaria e inclusive reordenar el crecimiento urbano hacia ese corredor. El aeropuerto internacional también estará contentado con la infraestructura del Tren Maya. En síntesis, estamos hablando de la pista más grande y de mejor calidad y mejor instrumentada del sureste de la república. Adicionalmente, inclusive se encuentra a 20 metros sobre el nivel de mar, con una orientación semejante a las pistas que hay en el sureste, en Cacún, en Cozumel y Chitumal. La pista tendrá 3.700 metros de longitud, tendrá un complejo terminal de pasajeros, como ya lo mencionamos, será el segundo aeropuerto más grande de la península y tendrá adicionalmente una base aérea y más servicios aeroportuarios para ofrecer, para complementarse con los aeropuertos que ya existen en la península de Yucatán. La siguiente, por favor. Aquí, ¿qué es lo que llevamos eso? Aquí ya llevamos tiempo trabajando en este proyecto desde el 2020. Ya tenemos el registro de cartera de inversión y ya tenemos recursos para este año. Estamos haciendo todos los estudios que marca la ley, las factividades técnicas, económicas, legales y ambientales. Estamos construyendo los caminos y los campamentos para realizar los estudios preliminares. Ya estamos en talleres de trabajo con las aerolíneas, con las organizaciones de la industria de aviación, tanto nacionales como extranjeras, y las autoridades para determinar las capacidades y la vocación del aeropuerto. Ya estamos desarrollando el plan maestro y los estudios de espacio aéreo. También ya hemos desplegado maquinaria y tropas del Cuerpo de Ingenieros para iniciar la construcción. Ahora, por lo que se refiere al aeropuerto de Chetumal, en este inclusive ya hicimos la primera remodelación. En un convidio de colaboración con aeropuertos y servicios auxiliares en el año pasado, realizamos la remodelación y modernización del aeropuerto de Chetumal con un presupuesto de alrededor de 51 millones de pesos. Incluyó trabajos en la terminal de pasajeros, en la antigua, porque ya se iba a construir una nueva. La antigua también se remodeló y se hizo del mismo partido arquitectónico de la nueva, porque ahí ya se consideraron pueblos internacionales. También trabajos en la torre de control, que era una torre de control que ya estaba construida, pero no se había alcanzado a terminar. Instalamos todos los servicios hidrosanitarios, eléctricos, aéreos acondicionados, sistemas contra incendios. Y en el campo aéreo también trabajamos. La pista está alrededor de la pista. Hicimos trabajos de nivelación en la franja de seguridad. También construimos canales de desagüe para la pista y sustitución de ayudas visuales. Todo esto ya se concluyó. Sin embargo, ahora vamos por un segundo convenio de colaboración para seguir equipando el aeropuerto, sobre todo la torre de control, dotarla de elevadores, plantas de emergencia, UPS y algunos sistemas como pistola de luces. Y el edificio recién remodelado, como ya les mencionamos, se convirtió en terminal internacional, algunos trabajos más para mejorar la atención y la calidad del viaje del pasajero. Y también seguiremos trabajando en algunos detalles en el sistema de luces de pista, sobre todo en los umbrales. Es un pequeño presupuesto y estamos próximos a iniciar los trabajos. Y referente al último aeropuerto, al aeropuerto de Palenque, aquí vamos a ampliar la infraestructura. Los trabajos iniciarán una vez que este aeropuerto forme parte de los activos de la empresa Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares, sectorizada a la Secretaría de Defensa Nacional. La conexión del Tren Maya, en este punto, y la ubicación más próxima de este aeropuerto con el centro del país, lo van a constituir, sin duda alguna, como un portal de acceso al circuito ferroviario del Tren Maya. Y esto promoverá la activación de vuelos y el flujo de pasajeros. Ante ello, estamos preparándonos para dotar de mayor infraestructura al aeropuerto de Palenque, como es la construcción de una terminal de combustibles, una zona de hangares, la ampliación de la plataforma de aviación general, el remozamiento del campo aéreo y algunos trabajos en el lado tierra por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ahora queremos ser enfáticos en lo que se refiere a nuestra responsabilidad ambiental durante el desarrollo de los trabajos. En el marco de la construcción de obras que llevaremos en el sureste del país, se trabaja estrechamente con los expertos en coordinación con SEMARNAT, con FONATUR y autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno para dar cumplimiento, eso haremos, a toda la normatividad en materia ambiental, dentro de un marco de respeto y preservación del medio ambiente en esta región de gran riqueza en biodiversidad. Ya estamos tomando acciones, estamos elaborando la manifestación de impacto ambiental con instituciones de educación superior de prestigio en áreas de investigación del medio ambiente. Estamos materializando y aplicando ya más de 20 estudios y programas ambientales en todos nuestros frentes de trabajo, como estos programas de rescate, reubicación de flora y fauna, construcción y monitoreo de pasos de fauna, programas de prevención y mitigación de riesgos y daños ecológicos potenciales, ocasionados a este paisaje cárstico del que tanto se habla, de cenotes, cuevas y cavernas. Estamos planeando la construcción de viveros forestales para proteger, conservar y producir especies nativas y endémicas, y además esto incluye inclusive la capacitación de los equidratarios. Bajo este tenor, Sedena reafirma y ratifica la responsabilidad institucional que tiene con el medio ambiente mediante acciones concretas durante los trabajos de construcción, para el cuidado y preservación de la flora y fauna y demás recursos naturales de la región. Pero también estaremos trabajando mano a mano en el salvamento arqueológico durante el desarrollo de los trabajos. Por ello, trabajamos coordinadamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para ejecutar trabajos arqueológicos para preservar, salvaguardar y estudiar los vestigios y ocupaciones prehispánicas de la región. Ya tuvimos una gran experiencia de trabajo con el equipo del maestro Prieto en los trabajos de construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Ya estamos tomando acciones. Estamos suscribiendo los convenios de colaboración Sedena y Ná para transferir recursos para que ellos puedan realizar sus actividades. Estamos realizando los sobrevuelos y la información que tenga estará a disposición tanto desde el Marnat como del INAH para sus estudios preliminares sobre monumentos arqueológicos. Estamos inclusive adecuando el trazo de vía para evitar impactar zonas donde se concentran monumentos prehispánicos. Y estamos haciendo la prospección superficial para evaluar las medidas de preservación a aplicar en los monumentos excedentes que nosotros tenemos en el trazo. Con esto Sedena también ratifica su compromiso de salvaguardar el patrimonio histórico y cultural de nuestra nación. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.